La patria ya tiene un nuevo orgullo. El pasado fin de semana en San Salvador, 182 estudiantes recibieron su título de bachiller luego de culminar sus estudios de educación media gracias a la modalidad virtual que se implementa en el país desde el año 2013. Pues la modalidad distancia le permite al joven estudiar en el tiempo que él tenga, mediante una plataforma virtual, sacan su bachillerato en dos años, el bachillerato general y les permite a ellos hacer un autoestudio de acuerdo a su tiempo, a sus espacios. Ellos cuentan con tutores virtuales en cinco especialidades. Esta es la octava graduación de este programa educativo que ha beneficiado, según las autoridades, a más de 169 mil personas. Se siente bastante presión a veces, pero ya tomando las horas, organizando ya, ya todo bien. Se siente como, como decir, pues se siente como ir todos los días, pero estando en su casa. Me costó, me costó bastante porque tengo un hijo, entonces estar cuidándolo a él, estar en la casa y estar estudiando ha sido algo difícil. Me he desvelado estudiando, pero creo que valió la pena las desveladas. Hasta ese momento creo que me siento feliz porque pude terminar mi bachillerato y estoy orgullosa de mí. Incluso hay estudiantes salvadoreños en el exterior inscritos en esta modalidad, la cual es impartida de manera gratuita. Si alguien tiene el deseo, ¿verdad?, de llegar a ser bachiller, pues la modalidad virtual es excelente. Y yo invito a todo aquel que muchas veces el internet lo utiliza para otro fin, pues ahora hay que utilizarlo para algo que nos tiene de beneficio. Con imágenes de Ronnie Rivera, Roberto Sánchez, Noticias Controvisión.